La mía, primero A, empezó hoy. Ah, el lunes y martes no tuvo clase. No tuvo clase, pero... Es casi una cuestión de suerte, ¿no? Porque tocó una división o la otra, empiezan las clases. Sí, la verdad que sí, de suerte. ¿Entonces les avisaron que podía arrancar? Sí, arrancaba hoy, sí. La mayoría de los grados tuvieron clases, solamente hubieron dos que no tuvieron. Algunos se adhirieron por el tema del Día de la Mujer, pero bien y todos predispuestos a trabajar. ¿Hay solamente dos, entonces? Sí, solo dos cursos, pero aún así maestros de apoyo están atendiendo esos grados. El lunes y martes no. ¿No había tenido clase y fue el primer día? No. ¿En qué grado está? En primero. ¿No pidieron preguntarte sobre estos padres, las medidas de fuerza, qué te parecieron? No, en realidad creo que hay que ponerse en los dos lugares, del lado del maestro y del lado de los padres. O sea, ¿qué te parece lógico esas medidas de fuerza? Yo creo que sí. ¿Hoy de primer día? Sí. ¿Lunes y martes no había tenido? No. ¿De qué hora va? A primero va. O sea, es el primer día de clase para él. Sí. Es una división que no tuvo, ¿no? Sí, sí, él por ahí mucho no le gusta, pero ya le va a agarrar el gustito. ¿Qué te parecieron estas medidas de fuerza, estos días de paro? La verdad, me parece bien. Parece lógico que se hagan protestas. Sí, sí, si no le pagan, los maestros precisan un salario digno como cualquiera. ¿Fue el primer día del año? Fue el primer día del año, sí. ¿El lunes y martes no...? No, otros compañeros sí, pero hoy empezó mi hijo. ¿Tienes una opinión sobre estos paros o las medidas de fuerza? Y, mirá, yo estoy con los docentes, porque todos sabemos que tienen 40 chicos dentro de un aula y se les hace muy difícil. Y hay que entender también, porque la escuela pasa a ser guardería, casa de los chicos y los docentes tienen que venir a dar clases, no tienen que hacerse cargo de nuestros hijos con todo. Y encima que le pagan una miseria. Yo los entiendo, la verdad que estoy de acuerdo con el paro. No, también estoy de acuerdo con los docentes. Inclusive están subiendo las cosas, a veces los chicos vienen sin comer y pretenden que hagan una buena educación y, sin embargo, no los alimentan. ¿Cómo van a estudiar si no se ven bien alimentados? Y suben las cosas, suben las cosas y no alcanza. No alcanza para los propios hijos de los docentes, imagínate nuestros hijos también. Sí, la verdad que sí. ¿En tu caso también no empezó la clase tu nene? Uno de mis nenes comenzó con la maestra suplente porque se aterrió el paro por la mujer y el otro sí arrancó con la maestra. Gracias. 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 Gracias.